El fuego que corre dentro de mi es excitante Si estamos en el lecho tú y yo con nuestro gran romance Siempre casi todo es un desorden en la habitación Parece que estuviera yo en un sueño al tenerte mi amor Siento tu calor cuando me besas intensamente En noches de luna llena me vuelvo un loco demente Yo soy aquel que tiene muchas entre ti Y al ver tu figura sensual tengo fuerzas para vivir Tú das un poco de magia a la realidad Tú inspiras canciones y sueños al besar Y tu mirada es hipnotizante Me vuelves loco Excelente amante Te deseo a cada rato de noche y de día Amiga, cuando estamos abrazados que hermosa melodía No solo yo sé lo que se siente el amarte Amiga, siento ganas de besarte Anhelo estar contigo Cuando tus ojos me miran Mi corazón se estremece Eres un fino diamante Excelente amante Anhelo estar contigo Eres la musa de mi inspiración Del cielo mi bendición Mi bendición Música 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 Anhelo estar contigo Mi sangre corre como un río empravecido De dulces sueños Y alegres corbellinos En ti he encontrado el amor Anhelo estar contigo Mi amor se te amarte Te regalo la luna en un cielo con estrellas Te brindo mi corazón A ti mi linda doncella Música 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 Gracias por ver el video.